¡Aaah! Restando dos partidos de la serie regular en el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, aquí en Paquete Enteres con Raquel Infante, te traemos los cuatro posibles escenarios. Los desempates son por el diferencial de carreras, el de los gigantes está en más 22, el de las estrellas orientales más 15, los toros 0 y las águilas ibaeñas en menos 18. El primer escenario es el siguiente, si los gigantes y las estrellas orientales ganan, los gigantes, estrellas, toros y águilas colocarían su récord en 16 victorias y 14 derrotas, o sea que se produciría un cuádruple empate. Entonces el número 4, en este caso serían las águilas, versus el número 5 que serían los leones del escogido, irían a una serie al mejor de 3 y el ganador jugaría frente al número 1, en este caso los gigantes, en una serie al mejor de 7 en semifinal. El número 2, estrellas orientales versus el número 3, los toros, irían a una semifinal al mejor de 7. Otro posible escenario, si los gigantes y los tigres ganan, quedarían empates gigantes, toros y águilas con récord de 16 victorias y 14 derrotas. El número 4, en este caso las estrellas, versus el número 5, leones del escogido, al mejor de 3. El ganador jugaría con el número 1, gigantes del Sibao, en serie semifinal, al mejor de 7. El número 2, en este caso los toros, versus el número 3, las águilas sibaeñas, al mejor de 7 en semifinal. Otro posible escenario, si los toros y las estrellas ganan, los toros quedan solos, con récord de 17 victorias y 13 derrotas. Estrellas orientales y águilas, quedarían empatados, con récord de 16 victorias y 14 derrotas. Entonces, el número 4, en este caso los gigantes, versus el número 5, los leones del escogido, al mejor de 3 en el play-in. El ganador iría con el número 1, los toros, al mejor de 7 en semifinal. El número 2, estrellas orientales, versus el número 3, águilas sibaeñas, al mejor de 7 partidos en serie semifinal. Si los toros y los tigres ganan, es otro posible escenario, los toros quedarían con récord de 17 victorias y 13 derrotas. Águilas sibaeñas con 16 y 14, los gigantes y las estrellas con 15 y 15, los leones del escogido, con 14 y 16, y los tigres del licei, con 13 y 17. Si ese fuera el escenario, entonces el número 4, estrellas orientales, enfrentaría al número 5, leones del escogido, al mejor en 3 partidos en el play-in. Y el ganador jugaría con el número 1, en este caso los toros celeste, al mejor en 7 partidos en semifinales. El número 2, águilas sibaeñas, versus el número 3, gigantes del cibao, al mejor de 7 en serie semifinal. El número 2, águilas sibaeñas, versus el número 2, águilas sibaeñas,